Por favor, terminamos en un momento más para poder cumplir con este desafío. Así es, y bueno, para el acto cívico es un gusto saludar desde aquí al representante del gobernador de nuestro estado, el licenciado Jaime Márez Cajarena, de representación del licenciado Juan Tobayén Pigueroa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos al presidente municipal, el arquitecto Francisco Álvaro Esportes. Bienvenido. Andrés Marantos Reyes, presidenta del TIE Municipal. Gracias por acompañarnos al presidente municipal de Niyama, el licenciado Provenanz Ambrano. Bienvenido. Ingeniero Jorge Alberto Sánchez Ceja, cívico municipal. Agradecemos la presencia de todos los elegidores. Bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos, elegidores. Atención, en descanso. Agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Valencia Pigueroa, que es secretario de nuestro municipio. Así es que, desde luego, al presidente de esta parte, el licenciado Jerónimo Olor Gasca. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bien. Pasamos a lo que es... Así es, honores a nuestra bandera a cargo de la banda de guerra y escolta del Instituto Tecnológico de Iquilio. ¡Añada, papi, papi! Les pido que se descubran, por favor, los que entregan algún tipo deobra o sombrero para proceder con nuestro acto. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 A continuación, entonaremos nuestro glorioso himno nacional. ¡Gracias! 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 Si no paga tus cielos de oliva, de la paz el altar que te pido, en un cielo eterno destino, con el llego de Dios es mi amor. A su sal de un extraño enemigo, provocará con su planta tu suelo, en su patria querida el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Me grita a los sanguíos de guerra, en la cero a pesclar el ruido, y rejemplen su centro la tierra, al sonoro ir del cañón, y rejemplen su centro la tierra, al sonoro ir del cañón. Mientras que los despeinados en explorar los patrios con los honores correspondientes, continuamos en la posición de firmes. ¡Atención! ¡Sanir! ¡Sanir! ¡Ya! ¡Sanir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!